Echiro Oda es un genio. ¿Pero sabes qué es lo que más me impresiona de Oda? El sistema cinemático que monta cuando dibuja las batallas. Primero, creando tridimensionalidad en los paneles cuando une la perspectiva fija de los personajes con su principio de verticalidad. A eso, súmale cómo monta las oraciones gráficas dentro del propio panel y la maestría la reconoces cuando le otorga carácter narrativo al sentido de la dirección cinética. Pero no solo eso, la inclusión de microcambios de perspectiva entre los paneles de la batalla hace que el ritmo de la pelea sea tan frenético que no puedas despegarte de las páginas como la perra diuda que eres. ¿El qué? ¿Que no os habéis enterado de nada? Está bien, os lo explicaré más despacito. Concretamente, la batalla que vamos a estudiar es Luffy contra Rob Luchi, conocida por ser uno de los mejores enfrentamientos que se ha visto en el manga y, por ende, también en el género. No creo que haga falta conocer el intríngulis de la situación, solo tenéis que saber que se quieren dar de tortas. Eichiro Oda es un maestro enviñetador, seguramente el mejor que tiene Japón y al nivel de cualquier maestro occidental. Dicen que la verdadera maestría solo es reconocible por otros maestros. Y aquí pasa un poco eso porque la funcionalidad con la que plantea las escenas queda sumergida en la página debido a su sencillez. Uno de los principios que Oda utiliza siempre es fijar la personificación siempre a un lado del panel. La manera más reconocible de entender las mecánicas con las que el lector se personifica con un personaje está en la literatura. Los que no sepáis esto, solo quiero deciros que es contenido de lengua de primaria. Pero como estamos en YouTube, imagino que algunos de vosotros aún no la habéis aprobado. Y luego tienes a Oda, que es un puto genio, y te presenta lo que es una perspectiva fijada al panel. Hablaremos de esto un poco más adelante. Pero Oda absolutamente siempre va a fijar la perspectiva que quiere dar de la manera más natural que existe, siendo lo primero que se encuentra el lector en el panel. Veremos también más tarde cómo él mismo rompe esta perspectiva para crear sorpresa, aumentar la tensión y la velocidad de los acontecimientos. Pero quedaos con la copla, porque las consecuencias de esto son muy notables, y es el corazón de lo que a mí me ha gustado llamar su sistema cinemático congruente. En este vídeo os iré introduciendo extractos sacados de un streaming que hice hace unos meses, en el que vimos este mismo tema de manera mucho más extendida. Tenéis el enlace en la caja de la esquina y más abajo en los comentarios. Instaurada la mecánica de la perspectiva, es hora de hablar de qué es lo que hace un enfrentamiento interesante. ¿Conocéis la serie de animes de Kaiji? Porque de ser así, habéis disfrutado de escenas legendarias en el ámbito de las apuestas, y en el que los giros de guión se potencian todavía más gracias a que la tensión se mantiene a lo largo de la partida entre los avances de los jugadores. Si hay algo que sabemos seguro sobre su autor, Nobuyuki Fukumoto, es que es un maestro en lo que a tenerte en vilo se refiere. Y justamente, Eichiro Oda utiliza la misma técnica que él, aunque menos pronunciada. Consiste en plantear los despliegues de los eventos desde la perspectiva del que lo sufre. De esta manera, la trama se mantiene intacta hasta que sucede la acción. Cuando ocurre desde la perspectiva de Kaiji, se aumenta la presión, el desasosiego y el arrinconamiento. Cuando se acerca el final del enfrentamiento y se cambia la perspectiva del rival, se prepara todo para el colofón y la estratagema definitiva de Kaiji, que deja tanto al enemigo como al espectador que está en sus zapatos con el culo cuadrado. Oda utiliza esta misma técnica en muy pequeñas dosis, pero con muy alta frecuencia, para darle muchísimo ritmo a la batalla y más que nada para tenerte pegado a las páginas. Y para explicaros con mayor detenimiento cómo lo hace exactamente, antes tengo que hablaros de los principios que Oda sigue siempre cuando enviñeta y escenifica los paneles. De primeras deciros que Eichiro Oda es un naturalista en cierta manera. No digo en broma, que en la sencillez está la maestría y el autor de One Piece tiene claramente como una de sus prioridades la funcionalidad y la facilidad de lectura en su manga. Hay dos grandes orientaciones narrativas cuando hablamos de visibilidad y entendimiento de una imagen y que Eichiro Oda conoce al dedillo. La primera consiste en la verticalidad de la imagen. Por el nombre, seguramente os hagáis una idea de a qué me refiero, pero quiero que hagáis un pequeño esfuerzo y lo pongáis en palabras en vuestra mente. Adelante, os doy tiempo. Suficiente. Ahora quiero que penséis en la imagen más extraña, bizarra y rimbombante que se os ocurra. Yo escojo un cuadro de Dalí. Porque el tío era más raro que un perro verde y tenía que demostrárselo al mundo. Tenemos a un señor con cara de avión, unos pájaros volando en formación de cara de señora, un caballero practicando yoga extreme y elefantes. ¿Respeta Dalí el principio de verticalidad en sus imágenes? Sí. En todas y cada una de ellas. Las acciones del cuadro, aunque absurdas e imposibles, son coherentes en la forma con la que percibimos la realidad. Y eso es gracias a que lo que la imagen narra es coherente con nuestra percepción. Ahora quiero mostraros una imagen que por temática es mucho más cotidiana, pero en el que su valor radica justamente en romper el principio de verticalidad. ¡Creía que este vídeo era de One Piece! Todos conocéis la siguiente imagen. Relatividad de Escher. Ha sido referenciado en un sinfín de obras y es completamente imposible que no hayáis visto este efecto visual tan chocante. Y es chocante justamente porque no se respeta el principio de verticalidad. Muchos ya habéis caído. El principio de verticalidad es la gravedad. De lo que quizás no erais conscientes, es de hasta qué punto está integrada en vuestra percepción y entendimiento de las cosas. Mientras que con Dalí pensábamos ¡Guau! Me pregunto cómo de fuerte le daba a su padre en la cabeza para haber acabado así. En las escaleras de Escher, la sensación es ¡Esto es ilógico! ¡Esto no podría existir! Lo que estoy viendo es una mentira. Y este efecto viene porque no se respeta los principios, no solo físicos, sino también matemáticos, resultados de la obsesión del autor con la geometría. Pensadlo bien. ¿Qué os es más natural? ¿El cuadro surrealista de Dalí, pero que respeta el principio de verticalidad? ¿O la obra de Escher, de tema costumbrista, pero que no lo respeta? Sentíos libres de pausar el vídeo y comparar las obras. El trabajo de Ichiro Oda con One Piece no resalta por innovar en el uso de la verticalidad, pero sí deja claro lo concienzudamente estudiado que lo tiene este hombre y sobre todo cómo lo respeta. En cambio, en el siguiente principio de coherencia narrativa, Ichiro Oda sí que sobresale. Y curiosamente, su magistralidad en esta técnica es tal, que se vuelve completamente invisible para el ojo promedio. Estoy hablando de la secuenciación de la imagen. Por cierto, si os creéis que estos son los términos reales, no lo son. No existen específicamente en documentos, o si lo están, yo no los he encontrado. Así que yo les puse el nombre. Simplemente para que lo sepáis. ¿Qué estáis tomando en serio, Antarao? En este caso, la secuenciación de la imagen consiste en cómo presentas las escenas. De primeras, hablamos de la primera decisión que tiene que tomar un autor de novelas visuales cuando ha de pasar del guión escrito al dibujo. La enviñetación. Lamentablemente, esto es uno de los aspectos del cómic más infravalorados que hay. Las viñetas fijan la narración de la historia y establecen la forma de las escenas que van a contener. Podría hablar sobre cómo afecta narrativamente la enviñetación a lo que se cuenta, pero entonces el vídeo se nos iría de madre y hemos venido a hablar de One Piece. Si queréis que haga un vídeo hablando exclusivamente de ella, pedidle los comentarios. La secuenciación de la imagen está dictada por dos factores esenciales y que se han de aplicar siempre, al menos de que el autor indique gráficamente lo contrario. La primera es nuestra orientación lectora. Seguramente todos los que habéis entrado en este vídeo leáis de izquierda a derecha. ¿Por qué el español se lee de izquierda a derecha? Si no hablas español, no entiendo qué haces tan metido en este vídeo y espero que disfrutes de mi cara. Si has leído TVOs en español como Mortadol y Filemón, entonces sabrás perfectamente cómo se lee un cómic. De izquierda a derecha, pasando a la fila de abajo cuando terminas las viñetas. Seguir la dirección de la lectura es seguir la inercia con la que se mueven nuestros ojos, logrando que la lectura de las imágenes sea mucho más natural y cómoda, lo cual ayuda a que la gente no cierre el cómic y se desenganche. En cambio, si habéis leído mangas anteriormente, sabréis que el sentido de lectura va de derecha a izquierda, justo lo contrario que en Occidente. Pero la razón detrás de ello es exactamente la misma de la que hablábamos antes. El japonés se lee de derecha a izquierda y de arriba a abajo. ¿Por qué de derecha a izquierda? Bueno, supongo que hay artículos antropológicos que hablan de la arbitrariedad con la que se suelen decidir este tipo de cosas. ¿Por qué no los buscáis y se lo contáis a vuestra abuela? Y por supuesto, el orden de lectura vertical es de arriba a abajo por exactamente lo que os comentábamos antes. Lo natural para nuestro entendimiento es que las cosas vayan de arriba para abajo, porque las cosas tienden a caer. Os vais a enterar de lo importante que es la gravedad. La segunda parte de la secuenciación de la imagen que vemos en One Piece es la formación de oraciones gráficas dentro de las propias viñetas. El sentido de lectura dentro del panel mantiene la inercia de los ojos resultado del seguimiento de las viñetas. A partir de ahí, entendemos gráficamente la escena porque nos presentan un sujeto, un verbo y un complemento, pero lo hacen a través de las imágenes. Y por supuesto, esa oración gráfica tiene que estar en sincronía con los eventos anteriores, posteriores y también con el diálogo de los propios personajes. No te pierdes en las viñetas porque siempre despliegan la información necesaria para pasar a la siguiente viñeta. Ahora vamos a atar cabos. Os he dicho que Ichiro Oda es un naturalista en lo que a preparar viñetas y escenas se refiere, y la demostración de ello es la secuenciación que prepara dentro de la imagen. Sí, las viñetas se leen de derecha a izquierda, y los paneles también se leen de derecha a izquierda. ¿Os acordáis de lo que os conté antes, de que Oda fija la perspectiva, y por lo tanto la personificación narrativa, a un lado del panel? Pues esta es la primera consecuencia de ello. Unes las oraciones gráficas y acabas creando párrafos gráficos que dan forma a la página. Lo que decíamos antes sobre cómo la perspectiva se fija siempre como primer elemento de la viñeta ahora cobra sentido, y es para poder hilar todas las viñetas una detrás de otra, dándole una fluidez única y orgánica a la lectura. Os recuerdo que términos como oración gráfica son invención mía, pero son mucho más ilustrativos de lo que pensáis. Oda siempre utiliza la misma estructura de oración gráfica en todas las escenas, y este principio acaba resultando una de las mayores claves para entender el siguiente paso que da a Ichiro Oda y que le convierte en uno de los mejores guionistas de batallas de Japón. Su coherencia cinemática. Hablemos de dirección cinemática. Si sois lo suficientemente viejos sabréis que una de las cosas que más raras nos parecía accidente en las animaciones japonesas eran los fondos con líneas cinéticas. Bien, esas líneas, aunque bastante inútiles en la animación, son completamente esenciales en el cómic porque es el elemento que dicta la dirección del movimiento que ocurre en una viñeta. Además, si habéis aprobado física y matemáticas de la ESO y a nada que os acordéis un poco, sabréis que el movimiento se define por vectores. Los vectores cuentan primero con una dirección, una recta, y segundo un sentido, porque en la misma recta puede haber dos vectores que la definen, una negativa y otra positiva. Si quieres que las batallas sean entendibles, siempre se ha de dejar claro tanto la dirección como el sentido del movimiento. Este es un aspecto en el que fallan muchísimos Sionens que he leído, por no decir la mayoría. Esto es debido a que para esclarecer el sentido de la dirección en una viñeta, el entendimiento de la escena ha de ser tridimensional. Esto quiere decir que la orientación de la escena tiene que ir mucho más allá de lo que aparece en la misma viñeta. Y aquí es donde empieza a brillar el peso de la perspectiva fija que utiliza Oda, porque establece un sistema de referencias invisible a simple vista. Vamos a ver por dónde decide Eichiro Oda que va a llevar la perspectiva de la batalla. Nos vamos aquí y vemos estas líneas. Ahora mismo tenemos a Rob Rucci a la derecha, Luffy a la izquierda. Como lo estás leyendo es de derecha a izquierda, como siempre. La perspectiva en un principio va a ser de Rob Rucci. Y fijaos que aquí está dibujando a Luffy boca abajo. Es importante que lo haga boca abajo porque fijaos ahora, si lo hubiera puesto directamente Luffy mirando hacia la derecha, aquí está mirando así, ¿vale? A lo mejor os estoy liando ya mucho. Aquí fijaos que está mirando así. Así que la perspectiva no puede ser de Luffy, porque la línea va de abajo, arriba, de izquierda a derecha. Aunque no esté dibujado, la perspectiva sigue siendo la misma. Rob Rucci está aquí, le está mirando a él. Y está a la derecha en esta viñeta, aunque no aparezca. O sea que cuando coge ahora de repente y dibuja esta viñeta, está siguiendo siendo coherente con las líneas que os decía antes. La magia que crea Oda al fijar la perspectiva, y por lo tanto también la personificación, dentro de una escena, permite darle un significado narrativo al sentido de la dirección cinética. Cuando el movimiento nace de derecha a izquierda y o de arriba a abajo, quiere decir que el personaje protagonista es proactivo, indicando que lleva la voz cantante. Si en cambio el sentido de la acción va de izquierda a derecha o de abajo a arriba, querrá decir que el personaje que está en la perspectiva está sufriendo el ataque y que está a la defensiva. Y ahora, una vez explicada toda la teoría, es hora de una breve recapitulación. El secreto de Ichiro Oda para crear las batallas más limpias, entendibles y orgánicas del momento se basan en dos conceptos. Primero, mantener la verticalidad de la imagen. Segundo, fijar la perspectiva a un lado de las viñetas. Con esto hemos establecido el sistema de referencia tridimensionalmente y dejando claro las posiciones en la oración gráfica. Seguidamente, añadimos la dirección cinemática de los movimientos. Ya tenemos planteada la acción. Con esto, podemos mostrar claramente la coreografía. Ahora solo queda hacerla interesante. Añadimos el sentido de la dirección cinética y con esto ya estamos definiendo los momentos de tensión. Acordaos de Kaiji y de cómo logra hacer interesantes los enfrentamientos. Oda utiliza la misma mecánica a su manera, mediante oraciones gráficas. Solo que estad atentos porque Oda está a punto de crear las inflexiones que necesita una batalla para que se sienta de verdad como una lucha pugilística. Y lo logra creando microgiros de guión entre las propias oraciones gráficas. ¿Recordáis cuando vimos cómo Oda fijaba la perspectiva para crear las referencias tridimensionales? Pues establecer la acción siempre en el mismo marco le permite justamente crear cambios de perspectiva muy bruscos que duran muy pocos paneles, muchas veces solo uno. Esto es algo que también hacen multitud de autores de manga en todos lados. Pero lamentablemente, al no establecer una imagen tridimensional, el efecto es caótico, el movimiento no es claro y acaba siendo imposible leer la secuencia de la imagen y entenderlo. Al final te lo acabas creyendo y punto. Pero la sensación que te deja es de frustración. Naruto, aunque el favorito de muchos, padece de todos estos males y sus batallas llegan a ser muy muy malas. Los microgiros de guión de Ichiro Oda es el culmen narrativo en el guión gráfico de One Piece. Estos giros de guión permiten exponer la acción-reacción y sobre todo crear y dotar de ritmo a unas batallas como si de una coreografía detallada se tratara. Las peleas interesantes son danzas pugilísticas en el que ambos participantes se intercambian la incentiva continuamente. Conforme crean en el espectador la sensación de intensidad mientras se construye panel a panel, la ambientación para el apoteósico desenlace con el que cierra siempre Oda sus impresionantes batallas. Aquí no hay power-ups que valgan. No existen mecanismos secretos que de repente conviertan al protagonista en alguien más fuerte por inquisición del guión. Aquí hay trabajo duro, excelente narrativa y una todavía mejor planificación en los escritos. El resultado que queda tras la suma de todas las técnicas de las que hemos hablado en este vídeo y que Ichiro Oda usa es lo que me gusta llamar cinemática congruente. ¿Por qué? Porque tanto la verticalidad como la perspectiva como la dirección cinemática están en perfecta sincronía y la excelencia se establece cuando todas estas apuntan hacia el mismo lado. Congruyen. Hay muy pocos autores capaces de llegar a este nivel de maestría. El único que me viene a la cabeza ahora mismo con este nivel de ingenio es Morikawa George, el autor de Hajime no Hippo y cualquiera de vosotros que hayáis leído el manga me daréis la razón. De hecho, al ser el punto más fuerte del manga seguramente supere a Oda en este aspecto en concreto y muchos de vosotros puede que estéis pensando también en Berserk y en Vagabond, ambos con fama merecida también por sus cinemáticas. Pero aquí prefiero separar porque los estilos narrativos con los que ilustran las escenas son muy muy diferentes. Tanto que directamente no me parecen comparables. One Piece no es una obra maestra únicamente por este aspecto concreto de su construcción. Y hay muchos más temas que me gustaría tocar para poderos ilustrar hasta qué punto no existirá otra obra como la de Ichiro Oda en muchísimo tiempo. Pero sois vosotros los que decidís las continuaciones de las series con vuestro apoyo al canal. Apoyad al vídeo si queréis más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!